María, encontré tu coche, es un Honda, como $100,000, no ha tenido accidente, pocas millas, no tan exageradamente pocas como tú pides, pero como $80,000 millas o algo así, es $2005,000, eso no es muy viejo, mírenlo adentro, no puedo entrar, no han tenido accidentes, se llama $2005,000, parece negro adentro, no está sucio, a ver si puedes ver, a ver si lo podemos focar, a ver si podemos focar para lejos, y ya estoy enfocando adentro, este pequeño alto, parece un giga, en cuanto se sienta, creo que se sientan cuatro cómodamente, esta puerta abre para allá, parece, aquí se abre esta, pero no, voy a seguir contigo la llave, y como te parece, ah, me voy a dejar, que vamos a dejarse entre si, y ya está perdiendo, y ya está perdiendo. Gracias.